de lo más difícil en el fútbol. Dale, Botello. Sí, pues Isidro, hoy vamos a tener un momento saludo especial porque hay cuatro pequeños béticos que viven en los remedios. Antonio, Javier, Sofía y Constanza que nos ven muchísimo que además son muy fan del informe Botello, así que un beso muy grande a los cuatro y a la pequeña Inés. Feliz cumpleaños a la hija de Edu, de Edu Carrillo, nuestro compañero. Que lo pasen muy bien. Nada, ya se ha adelantado Botello con el saludo.